Chicos que tal, muy buenos días, espero estén bien Ha metido EA Sports unos sobres, unos SBC mejor dicho, unos SBCs que están interesantes Pero, pues no del todo chacos, o sea, si están buenos, mejora Liga con Forama, mejora Premier League O sea, son mejoras de ligas, verdad, pero sencillamente creo que no valen la pena Por ejemplo, veo mejora Premier League, mejora Premier League La estaba yo haciendo, te pide pues calidad de oro, calidad de exactamente oro Te pide química 30, química mínima, 30, el número de jugadores en la plantilla te pide 11 He estado viendo que estos jugadores pues se venden por algo O sea, la gente ahorita está con el hype y los está haciendo Pero, no lo sé, digo, como para probar sí, ¿no? O sea, si tienes jugadores está bien, pero creo que los que valdrían apenas serían las mejoras de oro De más 82, de cualquier liga, de cualquier, este, ajá, de cualquier liga Porque estas realmente no las veo tan, o sea, no las veo tan rentables, me explico Además son intransferibles Si vas a hacerte estas, mejor espérate a que salgan las de más 82 O ya en su caso, mejoras de IF asegurado, me explico Porque sinceramente creo que no vale mucho la pena Ahora, por ejemplo, fíjate, mejora de Premier League más 81 Te está pidiendo esta plantilla, fíjate, te está pidiendo Que los jugadores sean exactamente especiales, o sea, que brillen Que sean como Juan Mata, ¿no? Entonces, imagínate, no sé ustedes, amigos Pero, por ejemplo, de todas las ligas Creo que la más interesante es la Premier League No sé, dependiendo la plantilla que tengas tú Pero la veo, la veo un poquito, un poquito robo Creo que por eso lo metieron ahorita O sea, metieron primero estos SBCs De mejoras, para que después a las 12 Metan lo demás Para que ahorita, pues, se gasten la gente sus jugadores Y ya está Pero mi consejo es que no hagas de estos, ¿vale? No hagas de estas mejoras Porque realmente creo que no vale mucho la pena Sencillamente mejor espera un poco A que salgan las demás cosas a las 12 Y vemos qué pasa Bueno, esta es mi opinión No es una opinión individual Dependiendo de lo que yo tengo Pero vamos, si tú quieres probar suerte, está bien Simplemente es mi consejo Pero lo que sí te digo, amigo Lo que sí te digo y lo que sí te vuelvo a repetir mil veces Es, por favor Lo dije ayer en directo Lo digo ahora mismo No hagas, no hagas, este La tontería, bro De abrir sobres con monedas Por favor Sí, sí, jugadores especiales Jugadores de oro Sí, 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 lo que quieras Pero no abras con monedas Es lo peor que puedes hacer, hermano Es lo peor que puedes hacer No abras con monedas Por el amor de Dios ¿Vale? Yo me despido, soy Conan Y pues nada, déjame tu opinión Qué piensas de los SBCs que pusieron Nos vemos a las 12 con otro video ¿Vale? 12, 12 y media Para ver realmente qué es lo que va a poner EA Sports Algún SBC más De algún jugador o tal Cuídate mucho Nos vemos a las 2 Un abrazo